No solamente se han hecho veredas, sino que se han puesto juegos, se pusieron 17 luminarias LED que hacen que esta zona de noche luzca muchísimo y los vecinos ganan en seguridad también. Todos estos espacios son espacios de recreación, son un patio más del vecino y son un patio para el que no tiene patio. Además, en estas hermosas veredas van a poder los chicos andar en bicicleta, hacer sus actividades, hay una canchita de fútbol, hay un mástil, tenemos completa una situación para un espacio de recreación en óptimas condiciones. Originariamente se plantaron 36 árboles, una por cada uno de los veteranos que allí recordamos en una plaza. La plaza se llama Soldado Jorge Bayud, pero es uno de los 36 caídos en Malvinas. Y la presencia de los veteranos y el agradecimiento de ellos y de los parientes de Jorge Bayud nos alegra mucho porque consideramos que los espacios públicos también tienen que ser espacios de memoria y de homenaje, en este caso a los caídos en Malvinas. Reconocer que este espacio público fue valorizado con mano de obra municipal, con recursos propios de los contribuyentes, los vecinos, de las vecinas, donde todas las áreas de la Secretaría de Servicios Públicos se pusieron a trabajar y tenemos este hermoso resultado que hoy podemos disfrutar y ver a los chicos, a nuestros guris, a nuestras gurisas, a la familia, dándole vida y la intención de cuidarlo entre todos, en un esfuerzo conjunto con los vecinos, con la comisaría de la zona y también con el Estado municipal presente. La verdad que estamos muy contentos porque son obras que los vecinos reclamaban, como decía David recién, importante porque está emplazado en un barrio de la ciudad, el barrio Baireti, se hicieron veredas, se hizo una importante intervención, lo que es el alumbrado LED, en todo lo que tiene que ver con la plaza, se emplazaron 17 columnas, 17 farolas LED, que eso de noche la verdad que genera una muy linda luminosidad en la zona de la plaza. Bueno, se pusieron juegos deportivos, se realizó la intervención de juegos adaptados también, todo lo que tiene que ver con para poder realizar gimnasio, para poder hacer actividad de gimnasio y también la parte de recreación, tenemos mesas, sillas, para poder sentarse, para poder tomar un mate, para poder compartir este espacio público importante y como hacía referencia la intendenta, 100% con mano de obra municipal. No soy hija del cabo principal maquinista, Jorge Carlos Bayud, y sí, bueno, para todos, para nosotros es un orgullo y un honor que nombren a la plaza con el nombre de mi papá. Y bueno, acá estamos acompañando. Mi papá nació acá en Paraná y bueno, ingresó a la escuela de la Armada y bueno, fallece él el 2 de mayo del 82, iba a bordo del crucero Belgrano, así que bueno, el día que torpedearon al crucero, él fallece ahí en ese momento. ¿Qué se siente que una plaza llegue al nombre de tu abuelo? Y re lindo, o sea, un honor para mí, aunque nunca lo pude haber conocido, pero la verdad que es muy lindo para mí. Gracias. 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 Gracias.